Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. De una u otra manera, todos, todos, absolutamente todos estamos vinculados con la industria de la construcción. Todos soñamos con una casa, todos soñamos con una ciudad que esté perfectamente bien construida y bien ordenada. Y quiero decirle que la industria de la construcción conjunta un gran número de actividades que, por supuesto, que son transformadoras. Generan economía, generan trabajo y generan, por supuesto, bienestar. La Cámara de la Industria de la Construcción aquí en Morelos está por celebrar en estos días 30 años y este programa es para ellos. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en el estudio tres personas que participan en esta Cámara de manera muy importante. Presento primero al ingeniero Carlos Luna Carreño. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La ingeniera Miriam Díaz Villegas. Hola, Gina, buenas tardes. Hola, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña el arquitecto Celso Ramírez Serrano. Gracias. Gracias por recibirnos. Bueno, yo les quiero preguntar, 30 años se dice fácil, pero es bien complicado. ¿Cómo inicia, arquitecto, la Cámara de la Industria de la Construcción aquí en Morelos? Con la inquietud de organizarnos los constructores de Morelos, ¿verdad? La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a nivel nacional tiene 65 años, ¿verdad? En ese tiempo, hace 30 años, era la oficina central que estaba ubicada en México y unas pocas delegaciones en los estados más importantes como es Nuevo León, Puebla, el Estado de México. Pero los estados pequeños no teníamos representación en el Estado. Entonces, con esa inquietud, los constructores que estábamos afiliados en ese momento a la Cámara Nacional, comenzamos a promover la creación aquí de la delegación. Nos encabezó el arquitecto Javier Madrazo Pintado, ¿verdad? Él nos encabezó para promover la delegación. Perdón, arquitecto, pero en aquel entonces que todavía no se asociaban, ¿a qué se enfrentaban? ¿Cuáles eran los principales problemas que me imagino eran bastantes? Pues siempre la representación, ¿verdad? Los asociados que estamos en la Cámara, regularmente nos dedicamos a la construcción de obra pública. Entonces, la obra pública tiene su normatividad, tiene sus reglas, que al no tener un contrapeso de vigilancia, muchas veces no se respetaban. ¿Verdad? Hay un dicho que dice ahí, divide y vencerás. Entonces, a cada uno de los agremiados nos daban un trato diferente y teníamos muchos problemas en la gestión de las obras que construíamos. Esa fue una de las primeras, de las principales inquietudes que nos motivó para crear la delegación. Oficinas centrales nos pedían que para darnos la representación teníamos que cumplir dos objetivos. Primero, ser autónomos financieramente. Y la segunda, contar un mínimo de 75 agremiados. ¿Verdad? Cuando comenzamos las gestiones éramos alrededor de 30 agremiados. Para un Morelos hace 30 años, 75 agremiados es mucha gente. Era mucho, era mucho. Éramos alrededor de 30. Entonces, realmente estamos cumpliendo 32 años. Porque nos llevó dos años de trámite. Primero, juntar a los 75 agremiados que nos solicitaba la oficina centrales. Y en segundo, hacernos autónomos financieramente. ¿Verdad? Entonces, en esos dos años nos reunimos con los constructores organizados de Morelos, que no estaban agremiados a la Cámara. Los convencimos, les hicimos notar las ventajas que tendríamos con una representación aquí en el Estado. Y los fuimos convenciendo uno a uno hasta cumplir 80 agremiados que llegamos a afrontar. Ya con los 80 agremiados y ser autónomos financieramente, solicitamos la creación de la delegación. Y hace 30 años, en el mes de julio, nos constituimos legalmente como delegación. Cuando, después de que se constituyen como delegación y demás, me habla usted de que tenían finalmente 80 agremiados, ¿no? Sí. Hoy en día, ¿de cuántos estamos hablando? 30 años después. Este, hemos tenido altibajas, ¿verdad? Hace 30 años, el pertenecer a una Cámara era indispensable, era obligatorio, ¿verdad? Para hacer obra pública o construirle al gobierno, hacer asesorías al gobierno, teníamos la obligatoriedad de pertenecer a la Cámara. Entonces, después de 80, llegamos hasta 170 agremiados. Imagínese, qué importante. ¿Verdad? En el año 96, por ahí, se quita la obligatoriedad. Entonces, todas las Cámaras sufrimos un descalabro financiero, ¿verdad? Porque muchos de los agremiados dejan de ser agremiados, como ya no tienen la obligatoriedad. Perdón, arquitecto, pero ¿por qué quitar la obligatoriedad? Que de alguna manera garantizaba que quienes estaban haciendo la obra pública, se eran gente probada, ¿no? Es porque era una, este, era una ley inconstitucional, ¿verdad? Constitucionalmente, este, a nadie nos pueden obligar a pertenecer a un gremio para desarrollar nuestras actividades. Claro. ¿Verdad? Entonces, este, en base... Aunque tenía la otra parte buena también, que la Cámara garantizaba que sus agremiados, pues, eran gente probada, ¿no? Así es, pero, este... Empresas probadas, serias. Pero, este, se meten en conformidades inconstitucionales y, a fin de cuentas, este, se quita la obligatoriedad. ¿Verdad? Y en el 96, que se deja ser, este, obligatoria, todas las cámaras sufrimos, este, un decaimiento de nuestros, este, de nuestros agremiados, ¿verdad? Aquí, este, llegamos a tener nuevamente setenta y tantos agremiados cuando, cuando deja de ser obligatorio. En este momento, a base de dar servicios, ¿verdad? En este momento, vuelve a, este, a crecer nuestros, este, nuestros agremiados y ahorita andamos alrededor de ciento veinte, ciento treinta agremiados. Ciento treinta agremiados y treinta años en Morelos. Y treinta años. Y cuando se habla de servicios, es fácil decirlo, pero yo creo que los servicios, lo que ustedes han hecho como trabajo dentro de la Cámara, vale la pena que lo detallemos. Si nos permiten, vamos a hacer una pausa, va a ser muy breve y vamos a hablar de qué servicios hablan ustedes. ¿Cómo no? Regresamos. Treinta años de esta Cámara de la Industria de la Constricción de Morelos y una serie de servicios arquitectos, me decía, muy importantes. Claro que sí, este, la industria de la construcción es la única industria que, este, que no, que nuestra actividad no la desarrollamos en un solo punto, la desarrollamos en donde se requiere hacer la construcción. Viendo, este, que muchas veces construíamos en lugares rurales, en lugares marginados, nos damos cuenta de la, de la falta de manos de obra capacitada. En base a eso surge la idea de crear un centro de capacitación para capacitar a nuestra mano de obra que nos, que va a, este, que va a, este, a laborar con nosotros. Y ese es el gran cambio para quienes laboran en la industria de la construcción. Así es. Entonces surge la idea de crear un instituto de capacitación para capacitar a nuestros trabajadores. Y la aplican, la aplican y genera de una manera muy interesante. Sí, en este caso se promueve precisamente que si el, 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 el constructor requiere cierta especialidad, este, se, se capacitan a sus trabajadores. ¿Especialidad como qué? Puede ser herreros, carpinteros, yeseros, plomeros, electricistas. Y aquí lo interesante es que hay un apartado que le llaman capacitación con valores, que va enfocada a las jefas de familia. En donde hay a las mujeres que son jefas de familia, les capacitan para precisamente hacer esas actividades. Sí, porque el industria de la construcción, perdón, siempre ha sido como un masculina, ¿no? Sí, pero sin embargo aquí la Cámara es muy incluyente en esa parte y ha fomentado mucho a través de este programa, que es a nivel nacional de la capacitación con valores, donde en algunos municipios de aquí del Estado, a través de esta promoción que se ha hecho, se ha participado municipios como Tlaltizapán, Cuautla, donde se han hecho esas actividades. Y cuál es el objetivo, bueno, que la jefa de familia logra a través de un certificado, decir, acreditarse que ya es una especialista en esos oficios. ¿Y tienen bolsa de trabajo? Nosotros como tal no, pero sin embargo, bueno, nuestros propios compañeros agremiados, afiliados, pues se interesan en saber, ¿verdad? Que como decía el arquitecto, es mejor contratar gente que sí te va a rendir por el rendimiento y la calidad del servicio que se va a prestar a quien te contrata. ¿Y las mujeres qué tipo de trabajo hacen? En cuestiones de la obra, mujeres, bueno, en el tema de las personas, como les decía, jefas de familia, pues se les contrata igual como plomeras, electricistas. Hay un caso de éxito en donde después de que terminaron el curso de electricistas en el municipio de Tlaltizapán, inmediatamente fueron contratadas para una obra. O sea, ese es el resultado, ¿no? De que las señoras, inclusive las señoras, a veces del mismo, compañeras, pues nos vamos y también queremos participar para poder colocar un foco que a veces no sabemos o algo muy básico como cambiar un switch, ¿no? Entonces, eso es lo que te enseña el Instituto de Capacitación. A ver, ingeniero, cuéntenos usted también. Pues la ventaja del Instituto de Capacitación es que nosotros tenemos redes móviles, tenemos aulas móviles en las que podemos llegar a cualquier localidad y poder capacitar, en este caso, a mujeres con valores. Por supuesto, tenemos estas aulas móviles que podemos dar desde cursos de electricidad, como bien lo dice la ingeniera. ¿En distintos municipios? En distintos municipios, en cualquier municipio. Avalados por la Cámara de la Construcción. Avalados y certificados. Y eso me parece fantástico. Avalados y certificados por la Cámara de la Construcción. Nosotros generamos un convenio con las instituciones, con los gobiernos del 2 al millar. Este 2 al millar nosotros lo destinamos para la capacitación, nosotros los constructores lo destinamos para la capacitación. Y con eso nosotros podemos capacitar al personal de los ayuntamientos, a las personas que requieran. Si nos piden que vayamos a Tlaltizapán, a Tetecal, a cualquier municipio, nosotros podemos ir. Pero lo más importante es que tenemos desde los cursos básicos de electricidad hasta maestrías. Mire. Sí, tenemos. ¿Y esto cuesta, ingeniero, si alguien lo quiere tomar, es gratuito o cómo funciona? Las maestrías se tienen convenios con las instituciones, con los gobiernos, en los que damos un costo, algunas becas. Sí, sí tienen un costo las maestrías, tenemos diplomados. Es ya casi para ingenieros, ¿no? Sí, trabajamos muy de la mano con algunos ayuntamientos en donde les capacitamos al personal que está inmerso en las direcciones de obras públicas para supervisión de obra, bitácora electrónica, control y administración de las obras. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos la inquietud de que la industria de la construcción no nomás somos albañiles. Claro que no. Debemos de ser personas preparadas y capacitar al México de hoy. A través de esto nos va a generar un bienestar común en el mundo. Bendice usted, ingeniero, que las maestrías tienen costo en un momento dado, pero lo otro, el aprender cuestiones de plomería, de electricidad, de carpintería, de saber poner un piso, ¿tiene costo o cómo? ¿Quiénes pueden integrarse a estos proyectos de ustedes? ¿Hay cuota de recuperación o cómo le hacen? A través de los convenios que tenemos con los ayuntamientos manejamos algunos cursos a través del convenio, a través de la aportación que nosotros los constructores dejamos y a través del DIF también hemos tenido buenos resultados también a través de una cuota del DIF que se generan costos muy bajos y muy accesibles a toda la población. Bien, si alguien está interesado en algún municipio de Morelos en tomar estos cursos, ¿cómo le hace? ¿A dónde va? Directamente en nuestras oficinas de la Cámara Mexicana de la Construcción, en nuestra página de internet, en nuestras redes sociales. Normalmente estamos manejando todos nuestros cursos, los horarios, los temarios y los días que se pueden manejar. Bien, hay un tema que yo sé que ustedes están manejando y que me parece muy importante y es Infraestructura 2030. Pero si nos permiten, vamos a hacer una pausa que es muy breve y regresamos con ello. De los grandes proyectos que tienen ustedes, Infraestructura 2030. ¿A qué nos referimos? Nos referimos. La Cámara coordinó unos foros a nivel nacional para el análisis de la infraestructura nacional, ¿verdad? Se realizaron nueve foros en toda la República. Tuvimos, hubo 25 mesas de análisis, hubo una infinidad de participantes, ¿verdad? Y ahí se analizó la situación de la infraestructura a nivel nacional. Dentro de ese foro, el estado de Morelos, pusimos nuestro granito de arena, ¿verdad? Y llevamos nuestras inquietudes, nuestros análisis que se realizaron aquí en el estado. Entonces, eso dio como resultado la necesidad de desarrollar algunos programas de infraestructura en el estado para que el estado sea más competitivo, esté mejor intercomunicado y logramos aumentar nuestra participación en el Producto Interno Bruto Nacional. Excelente. Ingeniera, cuéntenos. Bueno, en este caso, el proyecto de Infraestructura 2030 está alineado a lo que es la Agenda 2030 de ONU Habitat. Precisamente, dentro de los 17 objetivos que maneja ONU Habitat, uno de ellos es precisamente el tema de infraestructura. Esto quiere decir que es un proyecto que no se contrapone con ninguna disposición que esté enmarcado en este momento en el plan nacional o en los propios planes estatales, ¿no?, o los municipales. Y va enfocado precisamente a la sustentabilidad. Está enfocado precisamente a que, como lo dice el arquitecto, ¿qué se quiere con ellos ser más competitivos? Que se cuenten con herramientas suficientes para que los proyectos, los proyectos llámese de carreteros, de vialidades intermunicipales, de cuestiones hidráulicas, vayan alineados a este instrumento. Aquí lo interesante es que dentro de este proyecto se determinaron las zonas económicas estratégicas que ha estado comentando nuestro presidente de la República. Como dice el arquitecto, nosotros colaboramos, bueno, en este caso le toca un poquito de participación en la zona estratégica de Oaxaca. Ese es el proyecto que trae y que de una u otra forma, ¿cuál es el trabajo siguiente? Pues seguir impulsándolo para que este proyecto de infraestructura 2030 que hizo nuestra, en este caso a nivel nacional, pues se replique a nivel estatal. Ese, digamos, es como el proyecto que traemos por parte de la Cámara y que estamos promocionando, pues con todas nuestras autoridades, pues para que primero se interesen y pues coadyuven precisamente a impulsarlo. Pues es un gran proyecto, ingeniero, para celebrar los 30 años. Pues este próximo 20 de julio tenemos nuestra fiesta de festejo de 30 años, nuestros primeros 30 años aquí en el Estado, por supuesto estás cordialmente invitada. Muchísimas gracias, ahí estaremos. Vamos a tener bastantes sorpresas y invitados de honor como personalidades del medio del gobierno del Estado, los ayuntamientos que van a estar acompañándonos ahí. Entonces, pues es nuestro primeros 30 años que esperemos que lleguemos a muchos más, ¿no? Y cordialmente. Sobre todo, qué importante celebrar estos primeros 30 años con logros, con logros y con futuro, viendo hacia enfrente, arquitecto. Así es. ¿Contentos? ¿Satisfechos? Pues a mí me tocó ser promotor de la fundación, ¿verdad? Entonces, pues estoy muy halagado de estar viendo que nuestro esfuerzo de 30 años está teniendo frutos y está siendo vigente, ¿verdad? Este, y pues, este, pues hay que festejar. Cómo no, llegar a 30 años y ya con 130 agremiados, poder contar la historia, poder decir cómo se fue construyendo, porque en efecto han sido ustedes quienes han construido este Estado y realmente los felicitamos de todo corazón. Creo que son unos 30 años maravillosos y creo que van a venir por lo menos 30, 30 y 30 años más, ¿no? Así es. ¿Tienen una fundación también? Tenemos una fundación, tenemos el Tecnológico de la Industria de la Construcción. Nuestros institutos están catalogados. Primero, el Instituto de Capacitación es para capacitar a las personas en actividades manuales, ¿verdad? Este, el Instituto Tecnológico de la Industria de la Construcción está reconocido por la Secretaría de Educación Pública. Damos diplomados, damos maestrías con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública. Y la fundación, ¿verdad? La fundación está dedicada a investigar los avances tecnológicos a nivel mundial para aplicarlos aquí en México. Y en el Estado de Morelos, ¿verdad? Y en el Estado de Morelos, desde luego. A través de ustedes. A través de nosotros. Este, nos estamos certificando como empresas, ¿verdad? Este, para ser más competitivos y este, y hacer obras de mejor calidad en menos tiempo y más económicas. Pues muchas felicidades por estos primeros 30 años, que lo celebren realmente, pues, como se debe celebrar el próximo 20 de julio. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en Reporte en Punto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y como siempre, célebrelo usted también con nosotros y con ellos. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!